Buena, compadre. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo estáis, guatón? ¿Cómo estáis portado? Bien. Bien. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a dibujar, vamos a jugar Lego, vamos a ver una película. ¿Le pedí una pizza al guatón? Un rico. ¿Te gusta la pizza, cierto? Sí, pero juguemos PlayStation. ¿Ya? ¿Queréis jugar con los videojuegos? Mira, tengo un juego nuevo, se llama Soccer Pro. ¿Lo cacháis? ¿Otro nuevo? Otro nuevo. Otro más. Sí. Otro más de juego. ¿Sí? ¿Queréis jugarlo? Yo te lo enseño. Oye, para nosotros pedí sushi. No sé si te gusta. ¿Te gusta? ¿Sí? Vamos, vamos a jugar. Ya, entonces, después de jugar con los videojuegos, quizás podemos bajar al patio a jugar a la pelota. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te compré las jagulanes. Ya. La gacha, ¿eh? Este, ¿cuál es? Esto no se puede, esto es imposible, ¿cuál es imposible? Estamos tan lólicos, Nachito Juan, tampoco somos los magníficos, más perros. Una cosa es robar camiones. Sabemos cómo funcionan, los conocemos, pero un banco. Porque los bancos es distinto, porque tienen guardia, tienen botón de pánico y además siempre están conectados con la celular. Sí, sí, yo sé, yo sé. Le dije lo mismo a Santos, pero no está ni ahí. No está negociando. ¿Ok? Hay que hacerlo. Además, él nos dijo que su gente nos va a ayudar en todo. Ah, puta, era lo que faltaba. Bueno, ahora sí, tener un grupo de asesinos detrás de nosotros, ahora sí que estoy más tranquilo. Ahora, ahora, pero vamos viendo las cosas positivas, por lo menos. Los bancos están asegurados, eso lo sabemos. Sí. ¿Pero tú tienes alguna idea de cómo lo podemos hacer? No, no sé, pero estos tipos están investigando y nos van a mantener informados. Oye, ¿y cuánta plata hay en los bancos? Hay entre 3 y 6 millones de dólares. Y el 10% de lo que robemos es para nosotros. ¿Te das cuenta? Como no estábamos muy entusiasmados, este tipo nos está empezando a tentar con eso. El 10%, ¿qué onda? A ver, no sé si se da cuenta, son 150 millones por marco. Exactamente. Ya para todo, pero por cada esa ¿cuánto nos toca? 30 millones. ¡Ay, que está ahí rápida con el instituto! Es terrible, le mula la guaya. 30 palos igual no es malo. No olvídese, carmona, no, olvídese. Esa plata no es de nosotros, no la podemos aceptar. Este tipo nos está ofreciendo esta guaya para incriminarnos, nada más. Bueno, ¿y qué quería hacer? No la vamos a aceptar. Se lo decís tú o se lo digo yo. Tito, esto no es una negociación, ¿entiendes? No tenemos alternativas, esto es la otra familia en juego, güey. Pues de igual son 30 palos, igual te vamos a estar loli, agarremos algo, ¿no? ¿Tú crees que hay algo de los partos naturales? ¿Cómo tú te refieres a los partos así sin anestesia? Sí, es que estuve como mirando en internet y me pareció súper interesante. Bueno, hija, sí, mira, es mucho más seguro para la guaguita, pero... O sea, es bien doloroso. En todo caso, igual hay que hacer mucha preparación, hay que hacer yoga, ejercicio de respiración. No es tan al lote la cuestión. Pero en la fundación damos bastante apoyo y si quieres, bueno, puedes ir a la fundación cualquier día, mi amor, yo te puedo dar información, lo que tú quieras. ¿La dura? Sí. Buenísimo. Ya, la raja. Ah, y también, ¿ha encachado lo de los partos en las casas? ¿De qué me estás hablando? Eso, porque leí yo también que se está usando N. Así como tener la hueva en la casa, hacer intervención del doctor, mucho más conectado con la naturaleza, ¿cachai? Valentina, ¿tú te volviste loca? O sea, ¿qué es lo que me estáis planteando? Ay, mamá. Mijita linda, eso quedó en la época de la prehistoria. ¿Qué es lo que pretende usted que su obva se le muera, acaso? Ay, vieja, tranquila, estoy dando una idea, no sé, lo leí por ahí, se usa N. Bueno, ¿qué me importa a mí que se usa N? No me importa a mí. Usted tiene que tener la hueva en una clínica donde estén todos los elementos necesarios para que usted no corra ningún riesgo y, por favor, no se hable más del tema. Oye, córtala, ya te dije que la hueva es mía y si quiero tenerla entre la tina, la voy a tener entre la tina, ¿ya? Valentina, párala. No es así la cosa. Tu hueva la va a tener en una clínica. Tú no tienes idea, idea de los riesgos que se corren, mijita linda. Usted no tiene idea de lo que se siente. Tú no tienes idea de la sensación que uno puede llegar a sentir con... de sentir con la pérdida. ¡Ay, niñita, no tiene idea, güey! Ya, postito, ¿qué me vas a decir, güey? Dilo rápido, güey. Es que tengo la mansa idea, güey, pero si me la robáis te mato. ¿Qué te vas a robar a vos, güey, si tenés puras malas ideas, güey? Mira, mira, te cuento. La hueva es la siguiente. Onda, es una aplicación para celulares, ¿cachai? Si se te pierde tu perro, lo podés rastrear desde el celular. ¿Ah? Mira, onda, al perro, a su correa o collar, le tenés que poner un dispositivo que lo podés rastrear desde un GPS, ¿cachai? Y desde ahí, onda, desde tu celular, podés ver dónde está en cada momento. Entonces, puh, güey, esto debería ser un genio, güey, ¿cierto? Un genio de la imbecilidad, güey, ¿dónde sacaste esa idea, puta, la hueá mala, güey, te pasaste? Puta, qué basura de idea, güey. Pero, güey. Lo peor que he escuchado en mi vida, güey. ¿Qué tiene de malo, así? ¿Quién va a querer saber a dónde anda vagando un perro pulgoso, güey? ¿Quién va a pagar por eso, güey? No sé, pues, bueno, hay gente que está obsesionada con sus animales, pues, como que los tratan como si fueran su hijo, así. Onda, los visten como guaguitas y, güey. Onde si vos tuvieras de un hijo, ¿no te gustaría como tener una aplicación? Yo cacho que pagaría por esa aplicación que te ayudará a encontrarlo. Sí, pues, por un hijo sí, vos, pero por un perro, güey. Bueno, mira, no me importa la hueá que digáis, voy a hacerlo igual. Y para que cachís que soy buen amigo, güey, te voy a meter en el negocio. Vaya a ser mi socio, 50 y 50. Están, güey, mula, güey. Solo me necesitáis para que programe tu cagada aplicación, güey. Por eso querés que sea tu socio, güey. Ya, loco, igual, igual la haría, güey. Pero por las lucas, güey, ¿qué te crees que estáis creando Facebook, güey? Ya, 30 lucas, güey. Ni cagando, güey, no sé, hay barça, 100. 300 lucas o no hago ni una hueá, güey. Es que tengo 200 nomás. Ya, bueno, igual la hago por 200, güey. Pero por adelantado, güey, o si no, no muevo ni un dedo, güey. Por adelantado, güey. Ya, bueno. Estáis forrada en plata y la guarda dentro de un guante, güey. Un problema miserable, güey. 200 lucas, güey. Te calláis, güey. Vos te calláis, güey. Yo soy el jefe en esta operación. El jefe, güey. ¿Queréis ver el powerpoint? No. ¿Qué onda, mamá? ¿Qué te pasó? Pero vieja... Háblame, po. Cuando naciste... No podías respirar. Y yo lo único que quería era... Que te pusieran en mi pecho. Quería abrazarte, quería tomarte, verte. Conocer tu carita. Te llevaron corriendo a ni una teología. Yo preguntaba qué... ¿Qué pasaba? ¿Qué? ¿Qué por qué no... ¿Por qué no podía tenerte en mis brazos? Y nadie me contestaba nada. Tu papá no estaba conmigo en ese momento porque... En ese tiempo... No era muy común que los papás participaran en el parto y eso. Entonces... Yo estaba ahí sola y presentía que algo no andaba bien. Y... Después de mucho rato me dijeron... Me dijeron que no hayas podido respirar... Que tenías una afección cardíaca... Que no era muy común... En los recién nacidos... Que te iban a tener que... Operar de urgencia. Tu papá... No reaccionaba... Escuchaba todo esto y no... No decía nada. Y yo... Yo no entendía. Yo estaba desesperada. No sabía qué hacer. Lo único que quería era verte. Era lo único que pedía gritos. Que quería verte. Quería verte. Y cuando te dije la primera vez... Vale... Chiquitita... Llena... Llena de mangueras, de tubos, de sondas de oxígeno... Me quedé ahí contigo. Vigilándote. Me quedé a vivir contigo en la clínica durante todo ese tiempo. Cuanto tiempo, no sé. Pasó mucho tiempo. Me quedé ahí contigo, Chiquitita. Ya, mamita... No tenía idea. ¿Por qué no me hayan contado? Porque fue tremendamente traumático. Por eso... No quería ni acordarme. Después, cuando por fin... Pudimos traerte a la casa con el papá... Sentía tanto miedo. Porque pensaba que en cualquier momento ya tenías que seguir corriendo a la clínica de nuevo. ¿Por qué algo malo podía pasarte? ¿Por qué? Porque podía perderte. Ya hasta hoy día me he pasado, Ale. Y solo he hecho de pensar que puedo perderte. Hace que sienta que mi vida no tiene sentido. Yo no... Yo no podría vivir sin ti. Ya, pero ¿pasó algo? Y le mire cómo está. Ya, ok. Bueno, nos vemos allá entonces. Ahí conversamos. Vale. Ya, chao. ¿Qué pasa, Pinachito? ¿Qué, güey? Puta, que soy sapo, güeyón. Puta, güey, me estoy preocupando por vos, güeyón. Y me respondí así con ese tonito, güeyón. Ya, vos sí era mi ex. ¿La señora Dani? ¿Está paqueando? No, mi otra ex. La mamá de la niña quiere juntarse conmigo, quiere conversar algo, no sé. Ya, pues, ¿y? ¿Qué nos iba a contar? Hablé con el alemán, cabrón. ¿Qué? ¿Me estáis güeyando? ¿Dónde está? Era verdad que se había robado la plata, güeyón. Lo pararon en la frontera y... Y ahí lo tienen porque el güeyón se quería pasar para Argentina, güey. A ver, espérate un poquito. Es un hijo de puta ese... Espérate, espérate. ¿Y la plata, güeyón? No, si la plata la tienen los ratios ahora, pero el güeyón lo pillaron con un pasaporte falso. Ahora está en la peni. Yo siempre supe que ese güeyón no iba a cagar, güeyón. Oye, hay que se... que se seque en la cárcel. ¿Es el problema que ahora lo va a denunciar? ¿No paga un poco? No, si no lo va a denunciar. ¿Cómo tan maricón si es mi amigo? ¿Pero qué tiene en la cabeza usted, carmona? Defiendo a un güeyón que no ha cagado las veces que ha podido, güeyón. Pero puta, usted no sea rencoroso, porque es igual el güeyón lo ha pasado mal, güeyón. Me cortó si yo no fui a ver, güeyón. Me dijo que andaba todo el día con el foto para la pared porque le querían hacer perkin ahí, güeyón. No, te está dando la pena para que tú te compadezcáis de él, güeyón. Vos no hay estado en la peni, güeyón. Yo he estado en la mayor, he estado en la menor, he estado en la menor, he estado en Colina, he estado en todas partes, en todas partes. Ay, ni que tuviera la media pinta y las levantan bien, güeyón. Tiene la media pinta, pues, perro, güeyón, si los locos están botados ahí, güeyón, no será Brad Pitt, pero el loco es tincudo, ¿no? Con chicha que hacen los güeyones dentro también lo ven rico, pues, güeyón. Mira, ni una güeya más que una en alemán. No quiero que me hables más de ese güeyón. Chucha, güeyón, pero mi hermano, pues, güeyón, está terrible de botar, güeyón. Te nada, carmona, pues, ¿cómo tú? Ese güeyón estamos trabajando por mafiosos, güeyón. Puta, qué rencoroso, es que es una persona, es un ser humano, por eso anda cagado en la guata. ¿Qué pasa? Pero si yo sé que el rubro nos cagó, está bien, ya, pero es mi hermano, ¿qué voy a hacer? Lo conozco de chico, ¿cómo lo vas a arbotado ahora en el momento que nos está pasando con el hoyo? Tenía mucho miedo. Pero, mamita, mírame. Estoy bien ahora, tenés que relajarte. Te miro, mi amor, y le doy gracias a Dios. De que estés sanita, mi niña linda. Pero te juro que es algo que no puedo controlar. Es algo que es superior a mí, se maneja solo. Cada vez que sales, cada vez que te alejas de mí, cada vez que cruzas esa puerta, pienso que te puede pasar algo. Cada vez que vas a un carrete, cada vez que estás en esas marchas, cada vez que te tengo lejos, pienso que te puede pasar algo. Y no lo puedo controlar, hija. Mamá, qué angustiante. No te podías pasar la vida viviendo así. No, papá. Por eso mismo fue que le pedí a tu papá de alguna forma que me ayudara, que pusiera de alguna forma ciertos límites, que pusiera un poco de orden, pero tu papá era mucho más relajado. Y finalmente nada, tuve que hacerlo yo, por mis propios medios. Yo me tuve que poner los pantalones. Yo tenía que cuidarte, ¿vale? Sí, te entiendo. Yo no sé qué haría si a mi hijo le pasaba algo como que... Pucha, zorra. Nunca... Nunca me imaginé que fuera tan... Tan importante para ti, que te influyera tanto, mamá. Es que nunca te había contado tampoco. No sé, pero yo... Yo siento que igual el papá ahora como que se ha puesto un poquito más de los pantalones, ha mejorado. Por lo menos lo brigio que fue con el Tito. Le paró los carros, niñito. Sí, fue capaz de parar los carros. Increíble. Nunca me imaginé esa reacción de tu papá. Parece que está cambiando, ¿verdad? Sí. Ya, pero no llorí mal, que me apé. Ay, lloró de pura felicidad que tiene al lado mío. Mija mía. Oye, y lo que es raro también, güey, es que el pato defiende al alemán, güey, pero como que fuera su primo hermano, güey. Creo que casi nos pega por hablar más de él. Mija, güey, no ha cagado las veces que ha podido y él le sigue prestando ropa, güey. Después de todo lo que ha hecho con nosotros, güey, lo va a ver a la cárcel. Dime tú, le tiene una paciencia que uno no le tiene, digámoslo, a un amigo. Álvaro, ¿qué estáis diciendo? No sé. Yo creo que los caminos de naturaleza son insondables. Uno cree que una persona es así y de pronto es esa. Pero, a ver, a ver, tú quieres decir que yo, a lo mejor ellos dos son pareja. Yo no lo he dicho. Lo dijiste tú, ¿no? Pero él dijo, güey, yo estaba aquí, que el alemán era tincuado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hasta parece centro de madre. ¿Cómo se nos...? No, no, no. Yo también creo que no tenemos que hablar de esto, pero... Pero, a ver, si el pato en una de esas fuera... Eh... Eh... Homosexual. Es cuestión de... No, lo que yo digo es que hay que preguntarle de frente a donde aquí está. Bueno, pero obvio que va a decir que no, postito. O sea, el tipo se ha encargado toda la vida de demostrar que anda con mina, no va a andar diciendo hoy día que en hueco, poca. Bueno, pero ¿dónde queda su privacidad, pues, jefe? Es decir, ¿cómo vamos a saber, eh? Es que no tenemos que saber nomás, pues si no es problema nuestro. No, pues, Fabito, es que el tema es que hay que saber porque de pronto uno dice algo sin saber y se ofenden, sí, son súper susceptibles, sensibles. A lo mejor por eso se enojó por lo del alemán, porque se ofendió. Puede ser, puede ser. Mira, Fabi, en el fondo es por su propio bien, porque es nuestro amigo y lo queremos cuidar. No, si es por su bien, está bien, grito. Sí, ahora tú tenés razón, güey. Igual si uno le pregunta si directamente se va a ir de negativa, ¿no? Sí, poca. Bueno, de repente, cortemos por lo sano y presentemos en una minita, poca, güey. ¿Vieja, qué onda? Ay, hijo, aquí estoy haciendo malabares con las cuentas, poca. Mire, tengo que pagar la primera cuota del horno y no me alcanza. Si las ventas han dado pésimo, no sé qué voy a hacer. Pucha, no sabía que estáis tan para la cagada. Sí, pues así es la cosa. Bueno, me hubiera dicho, de repente yo te podría haber ayudado con plata. ¿Y de dónde va a sacar plata usted? De chanchito. ¿Sabes qué? A lo mejor su papá tiene razón. A lo mejor yo tengo que cortarla con esta lecera del veganismo, cortarla ya. No, vieja, tú tenés que seguir nomás. Si yo creo que es cosa de tiempo, iban a enganchar. De repente, marquetear lo mejor, ¿no cacho? ¿En serio? ¿Usted cree? Sí, además que, no sé, pues cuando tenga mi negocio, ahí te puedo pasar las luces. Ya mismo, si te has llegado. Hola, ¿cómo le puede? Hola, viejo. Qué bueno. ¿Usted? ¿En qué están? Echando la talla. Eso, echando la talla. Echando la talla, ¿eh? Échemenos la talla usted, busque pega. Tiene un hijo que mantener. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Le pasó algo a la Vale? No, no, no ha pasado nada, está todo bien. ¿Está insegura? Sí, sí, Pepe. Mire, yo, en el fondo, yo lo estaba llamando porque quería... Quería decirle que me siento muy orgullosa de la forma que usted tuvo de enfrentar las cosas ayer. ¿Ah, sí? Y que... Bueno, que me dio mucho gusto verlo tan comprometido y tan firme con el tema de la familia. Y... Y que hubiera hablado con este niñito como correspondía que usted lo hiciera y... Me da la sensación de que... De que está como más maduro. ¿Puede ser? Ah, más maduro, ¿eh? Eh, quizás, puede ser. Eso. Bueno, era eso. Quería... Quería decirle eso. No le quito más tiempo, ¿ya? Eh, buenas noches. Cualquier cosa me llama, ¿eh? Ya, disculpa. Vamos. Ya, pues. ¿Cuál es el servicio que quieren que les haga su amiguito? Eh, me... Yo... Permíteme. Eh... Lo que pasa es que... Nosotros queremos que tú hagas un trabajito que a lo mejor no es lo que tú haces todos los días. O... O... O, no sé, odia por medio, no sé. Pero... O sea, en el fondo es que... Nosotros tenemos un amigo que queremos mucho. No, no... No... No, no es... Ni él ni él. Pero el asunto es que... Es... A ver, Fabi, Fabi, Fabi. Este es blanco. Ya. Mira. Nosotros queremos que te haga ir la linda con un amigo nuestro. Ya. Para comprobar si... Es hueco o no es hueco, básicamente. Eso es todo. Claro. ¿Puedo hacerlo? Eso es... ¿Sí? Chapo. Si me pagan nada. Sí, sí. Yo le hago el servicio a su amigo. Perfecto. Después, mira, la forma de pago va a ser la mitad, el 50% antes y luego el otro 50% una vez que entregues tu... Diagnóstico. Diagnóstico. Sí. Capón. ¿Y dónde está el amiguito? El patita chancho. Pucha, Gonzalo, yo sé que quedamos en que se iba a quedar acá a dormir, pero... Pero es que no sé, me muero los nervios. ¿Qué pasa si se despierta en la mitad de la noche y no me ve? Porque siempre ha dormido conmigo en la misma pieza y el Cevita nunca se ha quedado a lojar afuera. Es súper regalón. Quédate, Paula. ¿Cómo me voy a quedar, Gonzalo? No hay que ver. ¿Cómo me voy a quedar acá? No sé. Si pudiera yo contar el deseo de mi ser sin pensar, solo sentir mi manera de vivir. No tendría otra forma que buscar dentro de mí el momento en que llegaste y quedaste junto a mí. No dejamos de mirarnos. Se sigue sin parte más, alejó del antiguo. Se sigue sin parte más, alejó del antiguo. Uy, que me reina, me saca de arranque. Patricio Carmona, me llamo aquí en todo caso. Oiga, la mina es que está en su patrón. ¿Ah? Corazón, la tengo alón. Buen local, perdito, buen, te pasaste, buen. Está buena, eh. Harta mina, buen, harta mina solita, buen. Harta gata fiera, perro. Tienes puro cortarte mal, cof, la te caché. No, no, yo no, pato, no. Vos tranquilo, buen, deja el máster nomás, buen. Quienes ahí con la vinita para acá, te la dejo lista y vos te matáis. Ah, sí o no, pibes. ¿Por qué no nos pedís unos chavitos, digo yo? Sí, para los de en medio. Chiquilla, George Lugnig, que le curo cortarse mal. Oye, este remoto, perrito, va a empezar ya. Este remoto, va a empezar a relajar. Qué rico, guen, no hacía falta esta hueá, guen. Puede haber, ¿no es cierto que sí? Sí, guen, mucha persecuta, mucho pato malo, guen. Guen, un relajo de repente el cuerpo, ¿no? Patricio. No es por nada, pero me parece que aquí te están coqueteando contigo, papá. La mire, me está puro violando con la mirada, un perro. Gracias, gracias. ¿Ah? Y, como no, mira cómo mira, ¿ah? La tengo loca, la tengo enferma. Me está puro violando con la mirada, mira, mira. Chiquillo, está en el ojo, que es para mayor 21 esto. Hola. Hola, corazón, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? No tan bien como usted, amor. ¿Cómo te llamas? Al tiro, al grano. Va a tocar mona, pero usted me puede decir mi amor. Yo me llamo Rudy. Hola. Oh, debería que ando con dos amigos más. Te presento al pibe. Hola. El Fabi. Hola. Ahora sí. ¡Oh! Chuta. ¡Oh, qué onda! ¡Oh! Ahí sí. Ahí viene. ¿Me voy a invitar un trajito? Ya, pues. ¿Qué toma usted? Vodka. Para estar así prendida toda la noche. Ya, pues. Ya escuchaste, ¿no? Un vodka con Red Bull, porque yo también quiero estar prendida toda la noche. Ya, pues. No dejamos de mirarnos, no escuchaba a nadie más, pues el tiempo no pasaba y el vacío quedó atrás. Porque tú eres amor de mi vida, amor de mis sueños, mi amor de mis noches, pasión. ¿Pasión? Cuando estás ya en un ator, el vacío se termina, al ver aquella sonrisa, que me mata así deprisa, si tú eres pasión. ¿Pasó algo? No, no, nada. O sea, sí, pero nada malo. ¿Qué? Supe por la Emilia que están con problemas con la Dani. ¿Tú estás bien? Sí. Más o menos. Ahí tratando de dar, de arreglar las cosas. Oye, eh, necesito que te quedes con la Emilia. ¿Ya? Ya, está bien, no tengo ningún problema este fin de semana. Pásame la nube. No, no, no es por el fin de semana. Necesito que, que se quede contigo. Que la cuide. Que viva contigo. Por seis meses. Oye, Paula. ¿Eh? Puede que sea un poco luego para decirte esto, pero... ¿Qué? Chao. Gonzalo, no sé qué decirte. No, no, no te preocupes. No tenés que decir nada. Yo solo quería que supieras cómo me siento. Eso es todo. Me gané una beca. Una full break en psicología social. Son seis meses en Nueva York. En Nueva York. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Siempre he querido ganarte esa beca. ¿Y Emilia? No, no me la puedo llevar. Hablé con todo el mundo y no... No me paga su estadía. Necesito que se quede contigo. Ya, Antonia, mira. Es que no, no, yo no estoy pasando por un buen momento. De verdad, estoy con muchos problemas. No sería bueno para Emilia quedarse conmigo ahora. Ya, piensa en ella. Ignacio, no tengo que más pedirle ayuda. Antonia, estoy recién separado. Me estoy quedando en el café. No tengo un lugar donde estar. Estoy con muchos problemas, de verdad. No es el momento. Sé que no es un buen momento para ti, pero... ¿Con quién más la puedo dejar? A ver, yo tendría que arrendar un departamento. Buscar un lugar decente para estar con ella. Tendría que contratar una nana. Antonia, de verdad, de verdad. No puedo ahora, por favor. ¿Entiende? ¿Ya? No es el momento. No sé, busquemos otra solución. Déjala con tus papás. Ya, a ella le encanta. A tus papás felices se quedan con ella. Yo voy a estar pendiente. La voy a ver todos los días, pero no puedo... Nino, yo estoy hablando contigo. ¿Por qué no se puede llegar con mis papás? Y además está complicada esa luz. No se la puede con la Emilia. ¿Quién hay que no hable con ellos? No puedo. Antonia, sorry, de verdad que no puedo. Si pudiera yo feliz, me quedo con mi hija. Pero ahora no puedo. Eres muy penca, Ignacio. No se puede contar contigo para nada. No. No me creen que eso. Oye, ven, si estamos conversando. Bueno, una especie de gerente general del Vanela soy yo. Como el presidente de la república, va a que me entiendan. Y estos dos vienen a ser como los ministros, los flojos los hueones. ¿Sí o no vive? Lo que usted diga, jefe. Igual, son buenas, muy buenas gente. Estoy pensando si hayanle un beneficio a fin de ver, pero son muy flojos los hueones. Se sigan puro fareando a las loritas del café. Oye, huachito. ¿Ah? ¿Por qué no vamos a terminar el carrete en otra parte? ¿Y dónde más o menos piensa usted? En mi casa. Bueno, o sea, yo iría a pedir mi corazón, pero es que usted no tiene dos amiguitas más que de repente puedan aquí acompañar a mis susitos para ir solito. Somos felices todos. La cuestión es contigo, ¿ya? Así que vámonos. Está bueno que soy rico, pero no te hagáis de rogar. Ya, pues déjame solucionarlo. Bueno, chiquillo, ¿qué pasa, compadre? La máquina necesita su cambio de aceite, que ustedes cachan, ¿no? ¿En serio? Sí, por todo el rato. Pero, por favor, no vamos a hacer un impedimento nosotros. Muy rico parece. Cuando termine el aparato, nos vemos. Chao. ¡Soy! Que ni siquiera puedo estar con la Emilia. Es que con José encima no me puedo preocupar de ella. No puedo exponerla a eso porque es muy peligroso. Obvio. Es mejor que se quede con otra persona. Lo va a pasar mal, pero... Es lo más seguro para ella. ¿Y cómo le explico eso a ella? ¿Qué le digo? ¿Me va a odiar? No puede hacer otra cosa. Debe ser difícil pasar por esto con una familia detrás. Es una mierda. Y no, yo a mí me encantaría decirte que todo esto va a pasar y que vas a poder salirte, pero... Con José Santos Cabrera no se puede. No puede ser. Tiene que haber alguna manera de sacarse de encima este hueón. Muerto. Ya, Mónica, yo me tengo que ir. Te agradezco mucho todo, de verdad. Que me hayas recibido. Que conversé. De verdad, muchas gracias. De nada. Cuídate ya. Chao, Benicio. Chao. ¿Qué quiere, Pascual? No le estoy entendiendo nada. ¿Qué pasa? No es tema. Hola, mamita. Shh, cállate, cállate. Es linda la cuestión. Vengo llegando la pega y me hacen callar en mi casa. Shh, cállate, cállate. ¿Qué? ¿Qué está viendo? Ya, ya, córrete. Déjame escucharte la grieta, hombre. Ya, córrete pesado ya. Córrete. Ay, que la quiero. Te necesito un cariño. ¿Pero qué ves? Y te terminó. Ah, pero da lo mismo. Sí, me perdí el último capítulo por tu culpa, oye. Entonces esas cuestiones las repiten a cada rato, mamá. Sí, claro. ¿Y a dónde venís tú? ¿Qué venís tan chistosito? De la pega, oye. De la pega. ¿Qué de la pega? ¿Por dónde más voy a venir, mamá? Estoy todo el día pelando el ajo. Fue un día súper duro. A ver, al sobre mejor. Venga, no te corres. Ya, te estás corriendo. No te estás corriendo. Buenas noches, mami. La quiero mucho, que estés bien. Ya, ya. Miedo, yo no podré vivir contigo. Miedo, que contaminas todo y envenenas todo. Miedo, que no llegas de estar perdido. Miedo, sé que me quieres ver perder. Miedo, que no llegas de estar perdido. Miedo, que no llegas de estar perdido. Miedo, que no llegas de estar perdido. Buenos días. Hola. ¿Qué onda? ¿Por qué estás tan temprano? Si es domingo. Sí, sé, pero... me da nervio que se despierte el cevita y nos pille aquí, durmiendo juntos. ¿Qué tiene si somos sus papás? Sí, pero no quiero que se confunda. ¿Con qué se va a confundir, Paula, si lo normal es que los papás duermos juntos? ¿No? Sí, Gonzalo, pero igual... Yo prefiero que nos vayamos de poquitito con él, con esto, ¿ya? Voy a ir a su pieza y me voy a acostar con él. Tú entendí, ¿no es cierto? Obvio. Obvio, entiendo, sí. Lindo. Ya. Ya partiste. No. ¡Suscríbete! Mamá, ¿dónde dormiste? Aquí vos, guatón, contigo Lo que pasa es que estabas tan cansadito que no te diste cuenta Ven, da un abrazo ¡Hola, guatón! ¿Nado? Buenos días Buenos días ¿Quién quiere comer torta de desayuno? ¡Yo! ¡Torta! ¿Quieres comer torta de desayuno? ¡Sí! ¿Sí? Ya, pues vamos Vamos, guatón Vamos a tomar desayuno 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 ¡Aló, chelito! Hola, pato ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te fue anoche? ¿Qué anoche, guatón? ¿Qué anoche? ¿Qué anoche? ¿Vengo recién llegando, perro? ¿Cómo soy? ¿Te fue bien, entonces? Bien, pues papá, guatón Ahí quedó la loca, guatón Piendo agüita la mona ¿En serio? ¿En serio, vos perro? Si vos sabés cómo soy yo, cargante Y eso que era como una charla tonta Ya, súper Bueno, te felicito Te fue súper bien Terrible bien No va a ser duro No va a ser intenso Te tengo que cortar, perrito Porque me voy a comer unos hueitos crudos Para recuperar Ya, pues listo Hablamos más tarde, entonces Ya, chambalay ¿De qué te tenés que recuperar tú, oye? Del... Ah, no, porque el colchón está terrible Malo, mamá, hay que cambiarlo Como que los resortes parece que se salieron Porque tengo la espalda Pero he hecho bolsa Sí, eso debe ser Sí Aló, Fabi Hola, Pipe Oye, eh Hablé recién con el pato Y le fue súper bien anoche, parece Sí Bueno, acá pareciera que existe otra versión Que está encontrada con esa ¿Eso está en serio? ¿Qué pasó? No sé todavía, compadre Te llamo al tiro Ya, chau Chau Perdón Bien La verdad Su amigo es hueco Ese día nos fuimos en el auto Anduvimos tres cuadras Llegamos a estar a la lamea Y me hizo bajarme Y se fue para su casa Ya, pero tú Tú trataste algo Tiraste las manos Trataste seducir Pero por supuesto Le hice unas caricias Unos besitos locos por aquí y por allá Le busqué por donde pude Pero le puse bueno Pero no pasó nada Mire, está claro Su amigo Les gusta la patita chacho Ruth Es Ruth, ¿no es cierto? Sí, Ruth Ruth, esto es súper importante ¿Estás absolutamente segura? Sí Absolutamente segura Yo sé hacer mi pega Pues mi amor Llevo años en esto ya No dude de mi experiencia Bueno, Ruth Gracias por todo Igual Se te agradece No, de nada Pero yo creo que para su amigo Tienen que buscar a su flaco Que les haga la pega Eso Chao, mi amor Chao Chao, tú Bueno, qué tanto Bueno, no tiene nada malo en el fondo No No, pues en realidad no Es normal Es su opción, pues Bueno, qué tanta Sí, sí ¿A ti te produce algún...? No, no, no No, no A lo mismo En la cama, en la cama En su lugar Que haga lo que quiera Ay, no puedo gustar su derecho Bueno, cada cual elige No No te molesta, a ti Nada Ya Hola Hola, mi bastón Venga aquí ¿Te oiga? ¿Ah? También se quedó a mirar en el Gonzalo Hola, mija Hola, campeón Lo que pasa es que Es que como era la primera vez Que el cebita se quedaba afuera Me dio como nervio dejarlo solito, po No sé Se me imagina que era algo así Pero podría haber avisado, po Sí Es que cuando caché Ya era muy tarde Mi mamá está poniendo con el Lalo ¿Qué? Mi mamá está poniendo con el Lalo Seba ¿Verdad eso o no? No Soquita, déjate de decir tonteras, ¿ya? Ya Ya ven que te voy a lavar la carta Todo cochino con chocolate Permiso ¿A dónde tiene chocolate? ¿No tiene chocolate ese niño? Oiga, yo creo que usted tiene que hablar con su hija ¿Por qué yo? Otra vez es mi culpa en la cuestión Pero bueno, yo te hago papo ¿Y? ¿Es mi culpa acaso? No es su culpa, pero tiene que hablar con su hija No, no te da, hija Ya pues vieja, hazte cargo ¡Cállese usted, oiga! Usted no tiene derecho a pon y a voto Después de la embarraita que se mandó Y agarra esa tasa y llévalo a la cocina Sí, hágale caso a su madre que llueve Y después me echa el papel de diario ¡Eh, chavo! ¡Eh, chavo! ¡Eh, chavo! Oye, viejo, ¿compraste chilita? Oye, cacho, que estoy armando un negocio. Como que yo cacho que todos nos vamos a hacer multimillonarios, corazón. Nos vamos a forrar, dije. Es como una aplicación para celulares, ¿cachai? Como para encontrar mascotas perdidas y cosas así. ¿Mascotas perdidas? Como que en el collar les ponía un GPS y los podías rastrear como vía satélite. Ya, ¿cuánto va a salir eso? No sé, estaba pensando como 35 lucas en la unidad o algo así. ¿35 lucas? ¿Eh? Con eso te compré otro perro, vos huevos. Ah, chucha, me andaba un simpático. Tito, hijo. Bien. Mire. ¿Cómo está usted con todo esto? ¿Con todo esto? Bien, pues va perrando ahí, poniendo la cara, cachai. Ya, no me despues de te cuento a mí, ya. Cuénteme la firme. ¿Cómo está? En verdad, igual, estoy cagado de susto. La abriges. Es lógico que tenga susto, hijo. Usted se meteo en algo, en algo serio. Me va a salir todo bien, ¿ya? No se preocupe. Yo, yo no lo voy a dejar solo. Gracias, hijo. Bien, bien, bien. Buena. ¡Vieja, la Susi! ¡Vieja, la Susi! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vie, mami! ¡Vie! Toma, un aporte. Ay, pero ¿para qué te molestás? ¿Y si el Tito tiene sus vinos por ahí? Pero ahora yo trabajo, pues tengo plata para comprar cositas. Además, el señor del boliche me dijo que este era especial para carne. Ay, ya. Súper, lo voy a poner acá en la mesa. ¿Qué hago? Rico. Ay, que hace tiempo que no venía para acá. Sí, sí. Hola. Hola, cuña. ¿Cómo estás? ¿Estás de dueña de casa? ¿Sabes? Haciendo las aves. Cuidado, no la vayas, Susana. Nada, que no hay... ¡Eh, flacuchento! ¡Qué hace tiempo! ¿Por qué estás tan flaco? ¿Tú te vas a armar un día con lo anoréxico? Oye, estoy igual, en verdad. Sí, ¿tú hay ahí? Y tú estás igual de guachona, ¿eh? Ay, sé, sé lo que se puede. Bueno, cuente, pues. ¿Qué? ¿Te mandaste un condoro? ¿Qué hiciste ahora, cabro? Este cabro dejó embarazada a una chiquilla. ¿Chu? ¿En serio? O sea que él ha estado para celebrar. No te querés quedar conmigo. Mi amor, ¿cómo? ¿Cómo no me voy a querer quedar contigo? Te juro que a mí me encantaría vivir contigo siempre, querido, pero... Pero en este momento no puedo, no más. No puedo porque estoy pasando por un momento difícil, Emilia. Tenés que entenderme. Ya, pues papá, si yo no te voy a molestar. Me he visto sola, sé hacer arroz, vienes a cocinar, hartas cosas. Mi amor, si no se trata de eso. No se trata de esos problemas personales que yo estoy pasando. Pero sí, papá, es que si no me voy a tener que quedar donde la tía Marce. Y me cae súper mal la tía Marce. Es muy pesada. Me tiene mala, parece. No, no te tiene mala. A ti nadie te tiene mala. Emilia, yo siempre, siempre he querido vivir contigo. Desde que tú eres chiquitita y que fuiste yo quería estar contigo y no he podido. Y ahora si pudiera lo haría, pero no puedo, no más. No puedo, mi amor. Pero te juro, te juro que te voy a ver todos los días, ya. Todos los días. Pero papá, ¿qué te cuesta? Es que no puedo, mi amor, de verdad. Ya, pues papá, ¿qué te cuesta? Mi amor, me tengo que ir a trabajar, ya. Te voy a dejar a tu casa y después seguimos conversando. Tú no me querís. Emilia, oye, 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 Emi, ¿cómo no te voy a querer? Yo te amo, mi amor, eres mi hija, te amo. Ya, no llores más, ya. Ya, no llores más, 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 ya, no ll